Hoy voy a hacer unos bacalaos a mi estilo, serenate bacalao, ensalada de bacalao, como tú lo quieras llamar, ok? Siguiente que te es arte. Vamos a darle un guachi guachi así a quitarle esta sal porque esto tiene mucha sal y nos vamos a hinchar y nos vamos a poner gordas y seis puercas y eso no es lo que queremos. Vamos a echarlo aquí el vil. Lo estoy hirviendo con una cebolla y ajo, nada, eso es algo de mi cocina que a mí me encanta el vil con cebolla y ajo. Ya lleva como 10 minutos hirviendo, entonces le voy a tirar unos huevos, le diré como 4 huevos. Y unas papas que las piqué así en rodadas, ok? Y se las vamos a tirar ahí mismito. Ahora unas zanahorias, esto es opcional, ok? Ok, ahora en el salteo un poquito de aceite. Pimiento rojo, pimiento verde y cebolla. Y le tiramos el bacalao. Unos pedacitos de tomate, esto huele espectacular. A esto no se le echa sal porque el bacalao es salado. Entonces en un envase tiramos las papas y las zanahorias que hervimos con el bacalao. Ahora los huevos. Y ahora todo el bacalaito a queso frío. Un poquito de aceite. Y nos fuimos, ay Dios mío yo no me soporto, que rico.